¿Cómo andas? En el vídeo de hoy vamos a hablar de diferentes técnicas de grabación con una consola analógica. Muy bien, empecemos rápido este vídeo para que no dure una eternidad. Sí, decidí hacer este vídeo por varias preguntas que me estuvieron haciendo, muchas de ellas enfocadas en cuál es la diferencia entre grabar con una interfaz de audio de muchos canales y una consola analógica como esta. Obviamente yo voy a basar el vídeo en la API de Vox2, pero las reglas que te voy a dar o los pasos a seguir son los mismos que podés aplicar a cualquier consola analógica que tengas en tu estudio o que quieras tener en tu estudio. Y también obviamente cuando comparemos con lo que es grabar con interfaces de audio, son los mismos pasos que deberías de seguir si querés grabar varios micrófonos de manera simultánea con una interfaz de audio, cualquiera sea su nivel. Entonces, no solamente vamos a estar comparando las diferencias de lo que es grabar con una interfaz o grabar con una consola analógica, sino que también voy a aprovechar este vídeo para mostrarte diversas técnicas que podés aplicar al momento de grabar si tenés una consola de este tipo y vas a ver que algunas de ellas te pueden llegar a resolver muchísimo el tema, no solo de la grabación, sino que por ahí en la grabación vas a demorar un poco más hasta el momento de poner rec, pero te van a acortar mucho el tiempo de producción, mezcla y demás. Pero primero lo primero, dejame que te muestro brevemente qué es todo lo que voy a estar usando para este vídeo. Muy bien, te muestro brevemente todo lo que estoy usando. Primero, obvio, te dije la API de Vox 2. Luego vamos a estar utilizando, bueno, en sí estamos usando una computadora que la ves allá atrás, que es mi sistema general. Es lo que me permite hacer andar todo el estudio. El cerebro de él de estudio es la API de Vox 2 con la Aurora de Lynx y obviamente tengo la pachera para enviar señal a donde necesite. Vas a ver que acá tengo activa otra interfaz de audio, que es una i73 Pro Edge de Heritage Audio, que está conectada a otra computadora, la tengo cerrada en este momento, pero este va a ser mi sistema secundario. ¿Por qué? Porque básicamente yo ahora voy a estar trabajando con la consola y todo lo que haga en tiempo real se va a grabar en este segundo sistema. Entonces, míralo de esta forma. Hace de cuenta que la segunda interfaz y la segunda computadora es una cinta abierta. Como si fuese un estudio viejo, vos trabajás con la consola y se graba todo en la cinta abierta. Bueno, esto es lo mismo, pero la cinta abierta me la reemplaza. Una segunda interfaz y una segunda computadora. Entonces, ese segundo sistema es para grabar y el sistema que estoy usando para hacer todo lo que te voy a mostrar en este video va a ser el que sale de esa, que es mi computadora principal en este momento. Entonces, ahí ves en pantalla que hay una línea grabada, que es lo que vamos a estar usando para reamplificar y básicamente poderte mostrar todos los ejemplos sin que yo esté tocando y perdiendo tiempo con eso, porque voy a tener que estar trabajando con la computadora, mouse, teclado y demás. ¿Por dónde vamos a reamplificar? Obviamente, por esta caja que es una Little Labs Red Eye 3D Phantom que es, para mí, de lo mejor que hay al momento de reamplificar guitarras y de grabar líneas. Va conectada a mi amplificador Synergy. Vas a estar escuchando el sonido de un módulo Friedman B100. La caja es una 4x12 con B30 de Archie y como puedes ver, está microfoniada con tres micrófonos. El Sontronics Halo, que es un micrófono dinámico. El AIA N22, que es un micrófono de cinta activo, es decir, que requiere phantom power. Y el más chiquito es un Soyuz 013 FET, que es un micrófono condenser diafragma chico. Con todo eso vamos a estar haciendo todos los ejemplos que vas a escuchar en este video. Así que nos ponemos manos a la obra. Muy bien, en esta primera parte vas a escuchar el sonido de guitarra de aire, si no lo que está pasando por la consola, porque simplemente lo que voy a hacer es acomodar los micrófonos. Entonces, tengo conectados los tres micrófonos a los canales 5, 6 y 7 de la consola y ahora déjame que desde un paneo de arriba te muestro cómo tenés que setear los canales. Bueno, entonces primero vamos a setear los micrófonos. Para eso te dije 5, 6 y 7, los tenés que activar, ¿sí? Por eso acabo de activar micrófono ahí. Y obviamente lo que vas a hacer ahora es setear los niveles de ganancia de los tres micrófonos. Recordamos que el AIA N22 es activo, así que le activo el phantom power. Lo mismo el Soyuz, activo el phantom power. Ahora tengo los tres micrófonos andando. Voy a disparar la reamplificación. Vas a escuchar de aire cómo suena y voy a empezar a setear los niveles de ganancia. Primero, ah, fundamental, meter pre. ¿Para qué? Para que estos vúmetros me indiquen el sonido que entra al preamplificador y no el sonido que está después de los faders, ¿sí? Entonces largamos pre y voy ajustando primero la ganancia de los tres micrófonos. No, 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 no. Muy bien, una vez que tengo la ganancia de los tres micrófonos seteadas, lo que tengo que hacer es setear el nivel de salida que lo tengo en los faders, que eso es lo que va a ir al DO. Básicamente, si yo dejo los faders acá abajo, el DO no recibe señal, no puedo grabar nada. Entonces, si yo quiero tener señal en el DO, tengo que levantar los faders. Entonces vuelvo a dar reamplificación y vamos a ir de un micrófono a la vez. Jalo, después el AEA y después el Soyuz. Muy bien, ahí tengo entonces nivel correcto que entra a los pre, nivel correcto que va al DO. Así que con eso está todo en orden. Y lo último que me queda a controlar es el tema de la fase. Obviamente, al tener tres micrófonos voy a tener problema de fase, que los acomodo. Yo ya sé cómo esto hay que acomodarlo, pero lo que podés hacer vos siempre es escuchar cómo suena y acomodar la fase para evitar que ocurran cancelaciones. Bárbaro, ahora sí vas a escuchar el sonido que sale de la consola mientras yo ajusto las fases y vas a encontrar o vas a escuchar claramente cuál es la diferencia de cómo suena todos los tres micrófonos a la vez cuando tenés inversiones de fase y cómo suenan cuando alineaste todas las fases de forma correcta. Te muestro de nuevo la consola de arriba y escuchás el sonido que sale de ella. Muy bien, empiezo a reproducir entonces la reamplificación. Va a haber cancelaciones de fase porque no hay ninguna invertida. Voy a ir invirtiendo y escuchá cómo eso afecta radicalmente en el audio. Muy bien, ahora que tengo todo seteado correctamente hagamos la reamplificación de toda esta línea y escuchá cómo suena. Muy bien, ahora que tengo todo seteado correctamente Ahora te estoy compartiendo pantalla y estás viendo, cómo se grabó la reamplificación en tres canales. Esto es lo típico que harías con cualquier interfaz de audio donde tenés por lo menos tres canales y podés conectar los micrófonos como hice yo a la consola. Eso es lo que estás viendo en pantalla. Por las dudas, suena así, que es lo que escuchaste recién. Perfecto. ¿Qué es lo que harías vos si grabaste con una interfaz? Bueno, ahora querés mezclar los micrófonos y ya vimos lo de la fase, vimos todo. Entonces simplemente vas a mezclar los micrófonos. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Bueno, primero elijo cuál es el micrófono principal sobre el cual va a estar basado mi sonido. Es decir, los escucho solos. Así que escuchemos cada micrófono. Primero el Halo, después el AEA, después el Soyuz. Esto va así. Muy bien, sacando... Olvidémonos las diferencias de volumen que hay entre los diferentes micrófonos. Eso vos lo podés acomodar. Lo que escucho primero es que el AEA, obviamente, es el más medioso. Escucha... Perdón, quise decir el Halo, ¿sí? El más medioso. El AEA es el más balanceado. Tiene un sonido con más graves, más agudos. No es tan medioso. Si bien tiene un contenido de medios interesante. Y el Soyuz es el que más grave va a hacer. Si bien tiene unos agudos sedosos, que no molestan, no cortan, no es medioso, tiene un sonido más grave. Escuchalo. ¿Sí? Ahora entonces, vos cuando querés lograr tu sonido ideal de guitarra, ¿qué haces? Es mezclas estos tres micrófonos. Si hay uno que no te gusta como quedó, bueno, lo podés sacar simplemente. A mí me gustan los tres. Entonces, los voy a mezclar. Mi principal, como a mí me gusta un sonido de corte bien en la mezcla, va a ser el Halo. Al Halo le voy a ir sumando los otros micrófonos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Básicamente, voy a bajar los faders de la AEA y del Soyuz y los voy a ir mezclando. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Vas a escuchar el Halo. ¿Sí? Me va a dar un poquito más de volumen. Vas a escuchar el Halo y le voy a ir sumando el Soyuz para agarrar primero a esos medios importantes del Halo los graves del Soyuz. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? escucha la diferencia ahora que más o menos tengo los niveles seteados cuando suena o cuando muteo van a sonar los dos micrófonos a la vez y halo y soyuz escucha cuando muteo el soyuz como perdés ese contenido de graves que no es que te define mucho el sonido sino te suma cargas y escucha eso es súper interesante si el soy está subiendo un poquito más de graves no lo estoy haciendo muy notorio querés que sea más notorio no hay ningún problema le das un poco más de volumen y listo escucha la diferencia ahora va a ser mucho más prominente y ahora que tengo esos dos micrófonos acomodados vamos a ir sumando el aea entonces hago lo mismo disparo y empiezo a subir el fader de la ea que ya sabes te va a complementar en la en todo el rango de frecuencias graves medios y agudos con un sonido entremedioso y bastante sedoso escucha súper interesante como lo tengo ahora seteado eso me parece donde más balanceado está el sonido tenés los medios del halo los graves del soyuz y la redondez que te está agregando el micrófono de cinta que es el que más bajo está fíjate cómo se nota la diferencia cuando lo muteo le podría subir más el volumen a la ea pero fíjate como que se me empiezan a sumar más de las mismas frecuencias y no me parece algo que sea necesario fíjate ahora le voy a ir dando un poco más de volumen no te dejes engañar por el salto en el volumen que viste generalmente suena más fuerte suena mejor bueno no te dejes engañar por eso escucha bien las frecuencias y ahora es como que está no quiero decir demasiado medioso porque a mí me gusta el sonido medioso pero me gustaba más como estaba más bajito el aea simplemente complementando y no marcando tanto carácter fíjate lo voy a volver a bajar ahora ahí tenés básicamente cómo harías vos las cosas trabajando con el do después esto si querés porque te molesta tener tres tracks lo cual en sí no es molesto pero vos pensá que si grabo cuatro tomas de guitarra y es tres por cuatro 12 tracks es un montón puedes crear un grupo para o puedes crear grupos para apilar tracks y que no se vean tantos puedes hacer bounce parciales si por ejemplo esta toma lo haces un bounce que sea simplemente un track después y así vas compilando un poco las cosas para no tener una pila gigantesca de tracks son varias cosas que puedes hacer pero bueno esas son una de las desventajas si quieres que tenés en el do cuando trabajas sin una consola vas a perder bastante tiempo en simplificar después todo lo que es el conteo de tracks que vas a tener en tu sesión entonces ahora déjame que demuestro alguna cosita que puedes hacer con una vez que tenéis grabado esto así como te lo estoy mostrando ahora en pantalla pero trabajándolo 100% desde la consola muy bien algo interesante que puedes hacer ahora es trabajar todo desde la consola si te olvidas de que estás conectado al do lo único es usar la barra espaciadora para disparar el audio y se acabó pero después trabaja 100% analógico entonces que lo que vas a hacer vas a usar estos tres canales que fui por lo menos yo voy a usar estos tres canales que fueron los que usé para grabar para ahora mezclar como mezclé antes con el mouse bueno ahora lo voy a mezclar todo analógico desde la consola entonces voy a preparar los canales bajando los fader obviamente voy a desactivar las entradas de micrófono voy a desactivar phantom power voy a desactivar las inversiones de fase voy a desactivar los pad voy a desactivar el meter pri porque ahora lo que quiero que me indiquen los vúmetros es la señal final si lo que estoy mezclando con estos tres fader que son ya sabes halo aea y soyuz entonces ahora vas a escuchar como simplemente voy a reproducir en loop la reamplificación que hice y voy a ir mezclando y te voy explicando todos los pasos que sigo pero básicamente es muy parecido a lo que hice antes pero desde el mundo analógico vas a escuchar que suena diferente sí porque porque estás pasando por más circuitos que antes que estabas trabajando solamente en el dentro del do y no pasando por toda la consola muy bien empecemos a mezclar entonces ahora desde la consola no voy a mirar la pantalla no me interesa todo es analógico me tengo concentrar en la consola y en mis oídos empezamos escuchando o empezamos a hacer sonar los micrófonos subiendo volumen están sonando los tres micrófonos no hay ningún problema voy a basarme como te dije en el halo así que escuchamos de sólo ahora el halo le vamos a sumar el soyuz y ahora a halo más soyuz le sumo el aea bueno ahí rápidamente tuve la mezcla de los tres micrófonos muy probablemente sea diferente a la que hice desde el do porque estoy trabajando sin mirar la pantalla de manera completamente analógica basándome 100% en lo que me dan mis oídos y además porque estoy pasando por varios circuitos más de la api de box 2 de la otra forma estaba trabajando dentro del 2 y acá tengo mucha más circuitería de la consola que influye en el sonido que estás escuchando ahora dejame que configuró un par de cosas más y te muestro otras cosas súper interesantes entonces todo muy lindo con esto que vimos espectacular laburar dentro del logo desde la consola pero como ya te indique viste por cada toma que estoy haciendo tengo tres tracks por los tres micrófonos sí lo cual llegó cuatro tomas como ya te dije 12 tracks es un montón a mí que me gusta grabar muchísimas guitarras se te hacen sesiones en donde el conteo de tracks es que es infinito o gigantesco entonces algo que te permite hacer la consola es como la consola además es un sumador analógico es sumar señales y transformarlas en una sola que eso es lo que te voy a mostrar cómo se hace ahora es decir algo que yo uso un montón al momento de grabar y que me resulta súper cómodo después para editar para producir para mezclar es en vez de tener tres tracks si yo ya lo que encontré es el sonido y me gusta quiero que eso se grabe como un solo track si en algunas consolas lo que haces envías eso un bus y ese bus es el que se graba esta consola en particular no tiene buses pero podés crear un bus utilizando los auxiliares que es lo que yo te voy a mostrar ahora así que te muestro primero que tenés que conectar o que tengo que conectar en la pachera como se te o la consola y vas a escuchar cuál es la diferencia de grabar de esa forma muy bien fundamental lo que vamos a hacer ahora te dije que estábamos trabajando con el auxiliar 1 perfecto entonces vas a venir a la pachera esto según como lo tengo armado ya es el auxiliar 1 que viene acá yo lo estoy usando para otra cosa pero no importa ahora lo vamos a desenchufar y lo vamos a mandar a un input pongámosle el input 13 de la links y ahora te muestro desde el dock es lo demás que tenés que hacer muy bien entonces te dije que estábamos trabajando con el auxiliar 1 que ya lo tengo completamente abierto y que lo voy a grabar en este canal verde que puedes ver acá entonces lo que hago ahora es obviamente a este canal verde como conecte al input 13 de la aurora tengo que seleccionar que el input de ese canal ya está seleccionado acá lo había puesto yo si es el input 13 de la aurora perfecto y qué voy a hacer para poder siempre estar trabajando con la consola voy a tener que enviar esa señal vos pese acá dice stereo output es decir la está mandando al do yo la quiero mandar a la consola entonces como estamos trabajando con el número 13 vamos a mandarla al canal 13 del lado de suma de la consola me vengo acá output voy a mono obviamente voy a estar mandando un canal solo y me voy te dije al lado eso de suma es summing y me voy al 13 entonces de esa forma lo estoy mandando a este canal que lo vamos a poner en 0db si obviamente está paneado al centro y está en program para que lo puedas escuchar a través de la consola así que ahora ya tengo mezclados los tres micrófonos brutamente no los tengo mezclados hacia el canal 13 de la consola hacia acá y obviamente en el do hacia el canal 13 o canal verde que podés ver ahí entonces qué es lo que voy a hacer ahora me pongo los auriculares y voy a mezclar como mezcle antes con los faders bueno ahora voy a mezclar con los potenciómetros de envío del auxiliar es lo mismo que hice con los faders pero lo voy a hacer con los potenciómetros del auxiliar la mezcla la hago de esos tres potenciómetros y una vez que llegó al punto que me gusta es decir recordar los tengo todos abiertos al máximo decir lo único que voy a hacer ahora es bajar desde el 2 y el 3 porque mi principal sigue siendo el 1 que es el halo bajo desde el 2 bajo del 3 busco el balance que quiero llegó ese sonido y después de eso simplemente hacemos una amplificación con esa mezcla entonces van a grabar los tres micrófonos a un canal solo muy bien ya tengo los auriculares puestos así que los voy a activar recién cheque niveles es medio está fuerte si tengo todo al máximo con lo cual vamos a bajar el halo a la mitad si esto está en acero lo que vas a escuchar ahora es el halo solo y después le voy a entrar a mezclar con esta con este potenciómetro el soyuz muy bien ahí ya me gusta cómo suenan esos dos micrófonos vamos a mezclarle un poco de la edad ahora también impecable ahí me encanta cómo quedó la mezcla así que ahora déjame que ya que estamos hago una reamplificación con esta mezcla completa que se grabe en un canal y ves cómo queda así que ahí sale esta última reamplificación impecable ahí pudiste escuchar entonces esta reamplificación y ves cómo en él quedó grabado directamente en un solo canal lo cual es espectacular te simplifica todo muchísimo más que tener tres tomas por cada o tres tracks por cada toma de guitarra que quieras hacer así que un espectáculo si quieres ver cuál de las mezclas te gusta más la que hice en el do la que hice con los faders o la que hice con los auxiliares simplemente podés ir de un lado para el otro en el vídeo y vas escuchando y definiendo cuál te gusta más recordar obviamente esto siempre escucharlo por auriculares profesionales o monitores de estudio de grabación para así tener una referencia real de lo bien que suenan estas mezclas analógicas espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puede dejar un súper gracias y esa forma le hace una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta comentar y compartir suscribirte al canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando abriel de gh recording nos vemos muy pronto en más vídeos